Que te calles, que empezamos Yo me bajo movimiento Pero tú sigue recto y os metéis en las naves De la marca de ataque Y de ahí al punto, ¿vale? Ok Sigue recto, sigue recto Me llenzo ¿Cuánto te queda? No, aún no tengo, ¿eh? Vale, tirad, tirad, vosotros tirad Hay que meterse al círculo, gente Recordad que estamos en defensa Cuando perdáis os vais a la defensa ¿Redeployo a defensa o cuando palmemos? Como que... Bueno, yo iría ya ¿Vale? De momento ¿Lo tienes cerca? Sí, está del otro lado Lo he visto, lo he visto Me iba de blanco también Yo no sé si voy de blanco Está aquí De Jonzo, a tu izquierda Dentro de lo que es la nave esa Salgo en defensa o me voy a ataque Y de Hacho, detrás también Tanque marca aquí ¿Salgo defensa o ataque? Ataque, por lo menos Ataque me ha dicho Sultán, por ahora Vale, pues... Cuidado, cuidado, Garza Pero, ¿dónde metiste? Las Hachas, tío Ya no van a asistir Dentro de un segundo Hacho Pero, si no he visto las H El cubo va a montar Sé que voy a durar aquí arriba una mierda Pero yo lo voy a intentar Ya, 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 ya lo sé Sí, te veo ahora Cabrón C, salta ahí Está al final Uy, me ha visto la MG suyo 501 Buenas ¿Defensa? Cuidado ¿Qué cojones? ¿Pero por qué han posido las alza? Ahí, tío Hay que observar eso Ven, estamos capturando Gente en la casa Arriba Comandante, si puede soltar un tanque No meter las Hachas debajo en la casa, tío Vivo a ello, pero me han cepillado Madre mía, si estigas goleando, tú ¡Keko, Keko, ven! Pillar por el callejón ese ¿Salceda? ¿Atrás tuyo? Eh, perdón, perdón No, St. Raven, St. Raven No, déjalo Escuadra Ahí Si es que es muy fácil Gary de atrás en rojo Gary de atrás en rojo ¿El nuestro? Sí Sí Art Están aquí pegándose Una escuadra necesita humo para avanzar De artillería Se los va a estirar en la parte del punto de ataque Vale Márcamelo, por favor Perdón Ok, humo Vale, es Hachel en la casa de la esquina, eh A 30 segundos, me di ¿La que te la ha roto en la esquina? Sí Vale Marca de movimiento al norte Y mire lo que tienen por ahí Como no hay tanque me pongo las Hachels Copy, voy a ir con la mía Había uno ahí Hay que ir poniéndose Hachels Que te viene uno con escopeta Vale, vente para atrás Cuidado Cuidado Por el Garry son de gente Venos por aquí Está en el Garry Vale, no, no Salgo otra vez, eh Sí, sí Marca de O.P. Al fondo, eh, a la izquierda Gary eliminado Bueno, te van a sacar 10 días, tío Villar, páralo aquí Lo tengo, eh, en el muro Villanzo, cuando pueda Hostia, nos quitan el Lopi Nos quitan el Lopi No lo han quitado, eh Me ha escapado Ah, me ha matado Hemos perdido el frontal No, 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 va a dar bien El muro no, ¿vamos? No, no, no Voy guapa, chicos Vale, he recibido Cuidado los tejados, eh Que son muy cabrones los Gargolas estos Sí, sí, había uno aquí Lo toqué, pero Por aquí, tanque por aquí Me espero a poner el Satchel La esquina, la esquina, Villar Cuidado la esquina Queda la derecha A la derecha, ocho Cuidado aquí, cabrónce Llevamos el tanque aquí Voy, voy a poner con Satchel Estoy yo esperándole a ver si pasa Vale, está aquí, eh El tanque está aquí Vale, a ver si pasa ¿La callecita? Por la izquierda, de frente Vale Carallo, eso me peinó, eh Carallo Derecha, 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 cabrónce Joder, chaval Acabo de salir en la boca Sí Me han matado por la espalda Me han matado yo sin querer ¿Sin querer? ¿Qué digo yo? Sin querer Sin querer Los enemigos Nos están tirando un mito para entrar, eh Tu calle era a la izquierda, tío Está aquí Garthor también Estoy contigo, Garthor Opin rojo Están al otro lado, Garthor Por la izquierda Ojo Acabo de ver como te han acuchillado ¿Dentro? ¿Dentro? Tenía izquierda o derecha Os entro, os entro, os entro por aquí Rafa, ¿cómo está la zona por ahí? Y al otro lado del río Ha sido claramente humildad Por ahí que no abaste mucho Al final de la calle Duque que está más cerca, ¿no? Que se... Oh, he detuvido un puesto enemigo Aquí hay gente Hostias ¿Te he matado yo? ¿A mí? No, no Vale, vale Tiro granada por encima Abatido Ah, uno en la esquina Vale, vale, tranqui Le tiro granada Que alguien me cura esto, Keco No dejes que pasen por ahí No estoy teniendo exagería y la TECON por detrás del mundo Vale, vellanzo, voy Garry frontal repuesto Eso es un avar y lo tenéis en la nave de la derecha Ojo ahí A casa de la izquierda A casa, vale, sí, sí Casi llegando Uy, sin nada Está ahí meter una Sancher como Dios manda Pero es que está jodido llegar, eh Cuidado Creo que hay gente aquí Creo que hay gente ahí, eh Hay tanque Sí, en esa casa vamos Copi, hay tanque atrás Tanque enemigo Sí, en nuestro Hostia, es verdad Sí, sí, sí Sigue habiendo tropas por retaguardia Nos ha entrado un tanque por la espalda o por iglesia ¿Cómo lo habéis hecho? Ah, vale, ves a través del humo Vale Tanque destruido Tanque destruido, muy buena Tanque destruido Tanque destruido Sí, buena Tanque destruido Tanque destruido Tanque destruido Marcado como kilo Alala, Satche Salto por aquí, Villar Me encanta Tienes a muros Como entres a casa se caga Dios Hay un tirador arriba de la casa Jodido, va a estar suelto de aquí Vale, estoy en la casa, eh Tienen Gary aquí Gary en el cuerpo de Kilo Repito, Gary en el cuerpo de Kilo Vale Ah, pues vete tú, si quieres Adelante, mi rey Qué malo Satchel Ah, le han puesto Satchel Fuera Satchel Han puesto Satchel Satchel en la casa de la esquina El Garry Por H3 Buena Saco el lanzallamas Vale, a ver si el tanque lo puede limpiar ese airhead Hay granadas por delante Sí, ojo aquí Están aquí delante La bronce por tu lado, creo, eh Sí, sí, sí Villar, cuando puedas Satchel ahí, eh ¿Dónde? Donde sea Nos tiran granadas, nos tiran granadas Hay una aquí tumbada Lo sé, lo sé, sí, sí Tranqui, tranqui Vete, vete, F, 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 dale F Vale, mi cuerpo, mi cuerpo, mi cuerpo He tirado mi cuerpo dentro de la nave ¿Quién me ha matado? Sí, sí, he tirado granada Cuidado, cuidado Vale No han tirado una, creo, eh No Vale, creo que acabo de reventar un tío Es posible Por la izquierda Ya está, ya está muerto Pensa Pusen fuerte ahí por el sur Ya vale, hay que empezar a funcionar con Satchel Me quedo ligero, tío Eh, hostia Ah, vale Que, que susto Ahí, 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 Bellanzo, ahí Quémalos a todos, Bellanzo Vale, han matado ahí delante, tío Muerto Tienen mas ola derecha en la puerta Tienen mas ola derecha en la puerta, eh Crio, Crio Crio, H, necesito granada ahí, Crio Crio Tengo, tengo que ir eliminando... Necesito una escuadra Necesito una escuadra ¿Cuál? Esa por favor Sí, tienes que gritar como el chaval, eres, eh Bajo defensa En mi cuerpo Quítate de ahí que te van a pegar un tiro Pues yo propondría Hacer más de estas Sí, esto está muy bueno Está muy bien Es otro Aquí es donde se ve realmente la calidad de la comunidad Y tiene nivel alto Por lo general tiene nivel alto Cada dos semanas O una al mes Bueno, a ver, yo meditaría más Creo que sin clan somos dos Vale, a ver, tira una Muevo para la izquierda y la tiro al hueco ¡Eeeeh! Ya lo he visto Está ahí seteando el cabrón ¡Hostia! Por debajo del camión ¡Qué hijo de puta! Ahí está seteado el cabrón ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! Usar una mano al tanque Usar el lanzallemas Aunque solo sea para quedar bien en el streaming ¡Hombre! Ahora cuando mueras, me llenzo Me cambia Sí, ¿qué rol tienes tú? Eh, antitanque Vale Raro que Keko no haya dicho todavía Montamos un cañón Sí, sí Yo de hecho No es mala idea montar un cañón al final de la calle Sin broma Te están reparando Te están reparando Yo sí No le pongas ahí el lateral, cabrón Ese es el pin, ¿no? ¡Aguel la puta! Vale, Marco, pin Pesado Kilo Opio en rojo Está Keto Pues no te sabré decir ¿El qué? Me disparan desde atrás, eh Tocado el que había atrás Ah, oye, la puerta Creo que es cuidado Sí, aquí, cuidado Lo he escuchado gritar, tío Lo he escuchado gritar, tío Hostia, qué bueno Dale, dale Marca de Gary, sí, es exacta Dale, Krio, dale Ellos no hay en la esquina, eh Tiro granada Eh, no, pero próximo Tiro piñas, derecha No querían meter Gary O sea, no querían meter lanzallemas Pues ahí tiene lanzallemas Vale, pues ¡Oh, está quemando a uno! ¡Qué penito! Voy a meter una Satchel aquí Vale Meto Satchel a 30 aquí Es una gozada Metiendo Satchel en el frontal Es muy situacional Sí, sí Por ejemplo, para esta zona de mapas De puta madre que viene Sí, Karen tiene que para lanzallemas Para los pocos sitios donde viene Repito, Satchel en el frontal Preparaos porque después de ello Atacaremos Otro os va a volar, eh Otro os va a volar Cuidado Satchel en el frontal Está lejos, está lejos Vale, después de la Satchel Para dentro Para dentro, para dentro, para dentro Cuidado la puerta a la derecha El frontal también Voy para allá con mis chicos Bombarda en Marruecos Mismo Vale, gente por aquí Vale, eso está tomando Tienen aquí un cañón, eh Está abriendo fuego En mi ping Míralo, míralo Pingao Cañón antitanque Marca ligero Kilo Hay que asaltarlo, eh Que estamos tomando Vamos Vale, fuera el cañón Fuera el cañón, bueno Tenéis opi Tenéis airhead activo Los de ataque usarlos Os quiero todos en el sector Marca exalta de Gary Buena puta Me trapo Ofi y fan tiene el punto en defensa Pillad posiciones Al círculo, chavales Al círculo Si, están por ahí de frente Salen de ahí Por aquí, por aquí He visto uno, ojo Opi rojo Tanque enemigo aquí, 76 Si morís salen en el airhead Si queréis Opi enemigo Muy cerca Cuidado Joder Perdón Con la puta, tío Hijo de puta Lo que ha durado Lo siento, tío Te he metido en el pecho Lo siento yo, tío Te doy sin que Me he cagao Porque he visto ese Y digo Hostia, que vienen más Tira para el ataque En defensa Reponer el Gary Voy a enfrentar Sí Van a quitarlo Cuidado por aquí, eh Y por la calle de fuera Manténeos en el sector de ataque Pero en cuanto lo tomemos Hay que reponer Gary Vale, vamos con el pesado Al punto En realidad estamos haciendo Como bisagra, eh Ataque defensa Limpio por atrás, parece Por imotente softcap Y ya está Ya, es que no sé por qué Vale, pillamos Buena, buena Muy buena Bien ahora Vamos así Hay que limpiarlo Otro lado Eh, eh, eh El callejón que hay al lado De mi cuerpo Vale, ese, ese Ojo, ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí En kilos, eh En marca infantería Voy a tirar piñas allí Estaba a billar ahí Tiro un pie a otra vez Sí, sí, sí Desde atrás, desde atrás Calzobre 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 está Ahí, 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 puesto ya Cuidado por aquí Vale, muerto Uno aquí Yo creo que aquí hay uno, eh Eso, dale, críos Sí, los escucho Jao, te mando suministros Para que montes un Gary ahí Uy, mira como huyen Mira como huyen Qué grande Dale, dale, crío, dale Cuántos Vale, vale Vale, creo Creo que hay un tanque Dejadme que lo verifique Pero en frontal Ah, no, es un AMG Vale Vale, a margen de movimiento, chicos ¿Quién ha muerto? Tío, te lo sabría decir Gente en la fábrica En ataque En la fábrica Pero como te han podido matar Desde aquí Ah, no, no, no No, no No es desde ahí No es desde ahí ¿Qué coño me ha acabado de matar? No sé de dónde, tío ¿Dónde estás matado? No sé, tío No sé Tenemos al menos dos Creo que desde la fábrica, eh No, no Ese tiro no es desde la fábrica No, ha llegado desde detrás Eh, Sultán Si quieres ahora vamos barriendo Desde donde hemos quitado el Garry Hacia la iglesia Vale, vale, ahí, ahí, ahí Cabrón, cedré Muerto, muerto Estaba ahí Donde voy a enseñar su gui Eh, eh, frontal, frontal, frontal MG frontal Ahí quitamos nosotros Antes de uno Lo han muerto Vale, desde la marca de Garry Son Eh October No sé cuál es la Option, perdón Hay gente ya MG aquí, mi ping Por aquí hay una MG Llevar cuidado ¿Hay algo por ahí? Atentos los tanques Tenemos un tanque Nos van a tirar humo aquí Para avanzar, eh Gente delante ¿Dónde está el OPI ese? Eh, Duque y Rafa Tenéis Satchel De Alex por allí, ¿vale? Que está plagado esta No, ahí no Al otro lado del río Que tenéis Satchel aliada por ahí Tenéis cuidado, ¿vale? En mi cuerpo, en mi cuerpo En mi cuerpo Disparad a mi cuerpo Que están aquí Sí Yo No, no lo quitan No lo revientan Por aquí, Villar Va a salir un tanque Avanzan todos por el pin ¿Por dónde? Por el pin Vale, vale Está aquí Yo si en algún momento Lo veis muy apretado Avisad Meto unas Satchel en el suelo Y que sea lo que Dios quiera Te viene uno por la parte derecha Cuidado O sea, en tu orilla Pero por la parte derecha Vale, Keiko Keiko, te voy a tirar humo a la derecha Para que no te vean, ¿vale? Hay cuatro Ah, me han matado Tengo que vendarme Había varios Espérate, te vendo yo Sigue Voy de camino A ver si consigo pillar el gatito Ahora va a ser Ahora dime Vale, pues Escucha Fuego, fuego y mierda Acaban de salir Disparad Matado por detrás Me han matado también por detrás Chicos, nos están matando Desde cruce Es la Recon Está ahí todo el rato 76 milímetros Marca y item En la fábrica esa, tío En la fábrica esa siempre ponen algo No, nada O sea, baja por el río, ¿eh? Marca de ataque Lof, a ver si podéis llevar Los tuyos para allá Muerto Fue el río, ¿eh? Seguí, te va a dar bien un tanque Recon para arriba A tomar por culo, a lo que Airgea al borde del mapa Airgea al borde del mapa Vamos a ver Es la segunda vez que la artillería le ha liado Tiene suministro suffering atrás Voy, vaya Cuatro, manker Te mata uno, manker Sí, me he cargado uno Garry puesto en defensa Sabéis que va a pasar, ¿no? Vamos a perder, ¿no? Sí Mierda, tío, perdón Lo detrás y me da No lo entiendo ¿Lo has visto billar? Me mata a dos, pero no me ha caído Pero creo que se ha robado el río Tiro granadas Tiro granadas Viene tanque Cuidado, tóndate Viene tanque Vale, opis fuera Opis fuera Aquí, aquí, aquí Estuart viene frontal Estuart por la calle Eglise Notre Dame Por encima de la iglesia Hacia el punto de cruce de canal por el sur Muchísima gente en la iglesia Mucha gente en la iglesia Tío, esto se está desfasando Voy a meter Sánchez aquí Mierda ¿Lo has dado? Sí, lo he dado Vale, hago ya una pasada con el tanque por retaguardia y limpio todo Ahí va Marca aquí Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera tanque A ver Siguiente problema Tenemos gente en la nave y gente en la iglesia Así que tira para adelante Salto Tío Buena A ver si alguien puede meter un keko ahí Tenemos gente de frecuencia No, vamos a tirar un poco para adelante A ver si los podemos parar Porque le hemos quitado dos opis Y podemos avanzar un poco más cómodo Vale, tengo dos suministros Pero mirad la marca de observación Bien Vale, Arti Les estáis dando candela, eh A los de la iglesia O sea que hay mucha gente dentro Tienen opis detrás No No se intento Villar A la iglesia con cabrón C Opis Bueno, cuidado, Arti En iglesia Puestas H en la de lenta segundos Vale En iglesia ahora mismo no hay nadie Están avanzando en iglesia Quizá tenga algo en el cementerio Cuidado, Villanzo, cuidado ahí Uno muerto a tu derecha ¿Está aquí el pavo? No, pero mira, a ver Porque yo creo que sí El que ha matado tiene que estar por ahí Cementerio Mátalo, mátalo Mátalo que me tengo a vender Capturando Manteneo La esquina, la esquina, la esquina Estamos en captura, Sultán De otro El tanque que os apoye El tanque que os apoye Se ve a apoyar el ataque Han construido un búnker, eh Te copio, dime Ahora si intentamos Apoyar el ataque Sí, lo tiene por la calle Sí, sí, sí Ahí tienen algo Ahí tienen algo, eh Aquí, aquí, aquí Podéis decirle a Alex GZ Que tiene algo delante Un abatido aquí Ha rebotado Para dentro o para afuera Dime que para dentro Sí, sí Tienen algo ahí Segurísimo, segurísimo En mi cuerpo, eh Chicos Me intento, me entiripo Lo veo, lo veo Muerto Muerto Alguien me he cargado, creo ¿Lo ha quitado? ¿Con la derecha? ¿Qué? En el canal Ahí está Joder ¿Me quito lo que había aquí? No lo sé Creo que Alex Alex sí lo ha quitado Alex se ha quitado ¿Has quitado eso? Joder, macho Está lento el rato El cementerio Sí, sí Alfred Alfred Al loro Al loro Que una T te está dando La vuelta por la derecha He matado a uno En el cementerio Tiene un OPI, eh Muerto, muerto, muerto ¿Qué te ha quitado, Alfred? ¿Qué te ha quitado, Alfred? En las ventanas Le ha puesto una satchel, Alfred Le ha puesto una satchel, creo Alfred, ¿tienes satchel? Sí, en el otro lado En el otro lado La pared de la estación Ese ARGE Ya, ya, ya Pero bueno Estamos perdiendo el norte Necesitamos apoyo Y tenéis un Shemeruga en C3 Ah, me han pillado, tío, al salto ¿Tu cuerpo dónde coño era, cabrón? Eh, hacia el cementerio Del OPI al cementerio Defensa Vale Yo voy directo ya para defensa, eh Que listo que eres, eh Que sabías que estaba aquí Me disparan Villar por aquí Muerto Bueno Villar, hijo de puta que eres Opio en rojo Voy, voy para allá Vale, muerto uno Vale, la E6 Te digo cuál es 76 OPI No, 75 Eh Hijo de puta Vaya Villanzo Te pongo OPI nuevo Estoy sin munición, tío Manda huevos Te lo voy taggeando Me disparan por detrás Pues el OPI no lo van a quitar GG, chavales Muy bien defendido Y muy bien atacado GG Vale, la pasé Muy guapa la partida GG, gente Pongo rana Yo creo que hay niveles en la comunidad Estuvo guapa, estuvo guapa Hay muchos niveles en la comunidad Muy bien jugado Crío, ¿qué haces? Dale, dale, dale Qué malo, crío Qué malo Quémame, crío Quémame Quémame Crío, quémame Pues te jodes GG Viva la comunidad hispana Joder Muy bien, chavales Aquí Mira para atrás Faltan tanques ¡Premiar!